Seguimos aquí en Mix Económico y, bueno, con las buenas noticias que nos traen las empresas y sobre todo todo el mundo vintage que están sacando sus productos. Hablamos la semana pasada también de un producto para controlar el juego en los jóvenes. Ahora, bueno, siempre el ahorro es lo más importante cuando hablamos de productos financieros y por eso estamos en línea con Juan Ignacio Talento, el exjefe de producto de Naranja X que acaban de lanzar y se va a estar, creo que poniendo en marcha a lo largo de todo septiembre, Frascos Remunerados. Buenas noches, Juan Ignacio, ¿cómo estás? Laura Ojeda y toda la audiencia de Comedios te saludamos. Buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado. Bueno, ¿de qué hablamos de estos Frascos Remunerados? Muy bien, está buena, está muy buena la pregunta. Frascos Remunerados surge, la idea surge a partir de escuchar un poco a nuestros usuarios y entender cuáles eran las necesidades que tenían a la hora de manejar su dinero, ¿no? Y lo que dicen la mayoría de ellos es que, bueno, manejar el dinero le genera estrés, sobre todo en contextos inflacionarios, y bueno, se nos ocurrió trabajar en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo hacíamos para reducirle el estrés del manejo del dinero a nuestros usuarios? Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue, bueno, lanzar la cuenta remunerada, que eso lo hicimos ya hace poco más de dos años, respondiendo un poco a esa necesidad que tenían los usuarios de enfrentar a la inflación y, bueno, hacer que su dinero rinda y no pierda valor con el tiempo. Bien, pará, hagamos un punto ahí. Dale. Vos me decís cuentas remuneradas. Expliquémosle a todos los oyentes qué es cuentas remuneradas. Dale, perfecto. La cuenta remunerada es lo siguiente, ¿no? Hoy cualquier persona que tenga dinero en una entidad bancaria, cualquiera sea ella, el dinero que tiene en su cuenta no rinde, no remunera. Si hoy yo tengo, no sé, 100 mil pesos, mañana voy a gastar los mismos 100 mil pesos, dentro de un mes voy a estar los mismos 100 mil pesos, si dentro de dos meses voy a estar los mismos, si no gasto, ¿no? Obviamente. En nuestra cuenta de Naranja X la cosa es distinta, ¿no? Si vos hoy tenés 100 mil pesos, yo te pago una remuneración por esos 100 mil pesos en forma diaria, ¿no? Entonces, todos los días vos recibís un rendimiento que está asociado a la tasa de rendimiento que hoy es 43% en nuestro caso, y al saldo que tenga obviamente el usuario, ¿no? Claro, es decir, vos podés tener hoy 100 mil pesos y te va a dar sobre ese monto. Mañana te gastaste 50 mil porque compraste algo, te va a dar sobre 50 mil. Exactamente. Y después cuando te depositan el salario, tenés 500 mil y te dan sobre 500 mil. Exactamente, exactamente. Así funciona. Esa es una característica muy importante del producto, que vos podés ir gastando el dinero y siempre te va a ir remunerando sobre el saldo que vos tengas en la cuenta. Y si, perdóname la pregunta para seguir después avanzando en lo que lanzaron. Este interés sobre saldo, ¿se aplica diariamente sobre? Es decir, ¿el usuario de NaranjaX recibe todos los días lo que ustedes le dan por ese saldo en cuenta? Exactamente, todos los días. Todos los días, los fines de semana, sábado, domingo, todos los días recibe remuneración por el saldo que tiene en la cuenta. Ok. Así funciona. Bien. Supongamos, perdóname, que una persona tiene 100 mil pesos el día uno y tiene 100 mil pesos el día, todos los días, hasta el día 30. ¿Cuánto recibe a fin de mes por todo este periodo de tener esa plata en la cuenta? Y si tenés 100 mil pesos, yo creo que debe estar recibiendo, no tengo el número, pero en realidad el número es 43% anual de tasa, entonces eso es dividido por día, ¿no? Claro. Pero debe ser seguramente algo así como 200 pesos por día, algo por el estilo. Ok, bien. Entonces, eso si lo multiplicas por 30... Claro, con un día no hacemos nada, pero en la semana te compras un litro de leche. Sí, 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 total, y si lo multiplicas por 30... Y además, creo que el concepto bueno que tiene esto es que la oportunidad está en que si vos ese dinero lo tenés en efectivo, no haces nada. Sí, no haces nada. Y si lo tenés en una cuenta bancaria, tampoco haces nada. Entonces, lo importante es que vos vayas dejando ese dinero en la cuenta y siempre te vas remunerando, ¿no? Exacto. Si tenés 100 mil pesos, te remunera una cosa, si tenés 200, obviamente más, 300 más, 400 y así sucesivamente. Por supuesto. Entonces, siempre hay que mirarlo contra la otra opción, que la opción es nada, ¿no? Entonces, por ahí en el mes te hiciste 6 mil pesos que de otra manera no te ibas a hacer... Exacto. Es mejor algo que nada. Exactamente. Y este número lo tengo fresco, que es... Si tenés 600 mil pesos, creo que la remuneración mensual está cerca de los 23 mil pesos, algo por el estilo. Muy perfecto. Así digo, para tener órdenes de magnitud. Sí. Entonces, digo, como evolución de este producto que respondía a una necesidad del usuario, que era cómo enfrentaba a la inflación, nos quedaba también solucionar la parte de cómo hago para no generar... O que el manejo del dinero le genere menos estrés posible al usuario, ¿no? Y mucho de ese estrés tiene que ver o está asociado con cómo se organiza el usuario para enfrentar sus gastos. Y entonces ahí surgió la idea de armar estos frascos rendidores. Frascos es porque básicamente es como vos podés ir separando el dinero en cajas o frascos. Y vos digas, bueno, por ejemplo, yo dentro de 7 días tengo que encarar el pago de, por ejemplo, el resumen de la tarjeta de crédito. O tengo que pagar la luz, o tengo que pagar el gas, o tengo que pagar el colegio de mis hijos, o tengo que pagar la cuota del gimnasio. Y vos querés separar el dinero para que eso ocurra, pero vos tampoco querés que pierda valor, ¿no? Entonces vos te generás un frasco, que esos frascos tienen distintos plazos, por ejemplo, 7, 14 o 28 días. Y vos podés ir separando el dinero en esos frascos y le ponés como una especie de objetivo, ¿no? Entonces, bueno, el que separo por 7 días es para pagar la tarjeta de crédito. Ese dinero vos lo separás, te rinde más todavía que lo que nosotros remuneramos en la cuenta. Ahora, dependiendo del plazo que vos elijas, puede ir desde 45 o hasta 48%. No nos olvidemos que los plazos fijos de los bancos, que la plata tiene que estar congelada durante mínimo 30 días, rinden aproximadamente 35. Bueno, acá, si vos la pones en un frasco, por ejemplo, por 7 días, te da 45%. ¿No? Te rinde 45%. Al cabo, en 7 días, se te vuelve a acreditar el dinero en tu cuenta con ese 45% anual de rendimiento. Supongamos que vos... Y no, y tiene el mismo concepto de un plazo fijo, es, a mí me sale una urgencia. Sí. No lo puedo retirar esa plata. No, bueno, esa es la parte más linda que tiene este nuevo producto nuestro. Que si vos te sale una urgencia, si te haces que el día 4 me di cuenta que tengo que pagar otra cosa, o si me rompió algo, vos podés retirar el dinero de ese frasco y lo usás para lo que vos querés. Está bien, entonces, y ese tiempo que te estuvo remunerando, te remunera una tasa un poco inferior, claramente. ¿Volvés tal vez al 43% de la remuneración en cuenta? Sí, es un poco inferior, es 25%, porque si no, no tiene sentido el... El plus. Claro, el plus. Claro, entonces es... Está bien, es una penalización. Claro, pero es para que el usuario también aprenda un poco también a ordenarse, ¿no? Nuestra idea es justamente, no es que haya una penalización, es justamente poder brindarle más tasa, ¿no? Buscar alternativas para que puedan ir por ese camino. Claro. Entonces, pero bueno, siempre sabemos que a todos nos pasa, que uno planifica ciertas cosas y después no se dan, pero bueno, en el medio tenés la posibilidad de recuperar el dinero y enfrentar cualquier urgencia que te surja, que eso hoy no lo tiene ningún producto en el mercado. Claro. No existe este producto. Volvemos al mismo concepto que el anterior. Si vos lo separás en el cajoncito de la mesa de luz para usarlo dentro de una semana, no te da nada. Es decir, que aún, en este caso, que vos lo tengas que retirar antes, va a tener un rendimiento menor, pero algo mayor a lo que es tenerlo guardado en tu casa. Exactamente. Exactamente. Siempre te va a dar más, y de hecho, bueno, esto te da mucho más que cualquier plazo fijo, que es completamente rígido, ¿no? No te permite ni siquiera esta posibilidad de poder retirar el dinero en el medio del piso, si aún así vos hayas tenido una urgencia. Bueno, acá, como queremos contemplar eso, hicimos un poco este nuevo producto. Bien. Juan Ignacio, contame cuántos clientes tienen ahora, un poco la historia, ¿no? Ustedes nacieron hace cuántos años. Dale. Naranja X tiene relativamente pocos años, son unos más o menos 3, 4 años, pero obviamente nosotros somos la evolución de tarjeta naranja, y tarjeta naranja tiene más de 30 años de historia. Nosotros hoy tenemos más de 7 millones y medio de usuarios activos, esto también es muy importante, porque muchas veces se habla en la industria de cantidad de usuarios o cantidad de cuentas abiertas, pero bueno, después de esas cuentas se usan pocas. En nuestro caso tenemos más de 7 millones y medio de usuarios que todos los meses transaccionan con nosotros, y bueno, nada, por suerte venimos creciendo a un ritmo muy acelerado, lo cual habla bien un poco de nuestra propuesta de valor, ¿no? ¿Y cuál es el perfil del cliente? ¿Cuántos son relativamente jóvenes, gente que es monotributista o está asociado también a pagos de salarios en empresas o en empresas grandes? ¿Cómo es? No, no, nosotros tenemos más o menos la edad promedio está entre 30 y 40 años de nuestros usuarios, tenemos de todo, ¿no? Usuarios obviamente de mayor rango de etario y de menor, pero promedio podemos decir entre 30 y 40. Nosotros tenemos una capacidad generada de la historia de Naranja X, que es que nosotros siempre le dimos crédito a aquellas personas que no es que no tenían capacidad de pago, pero muchas veces le costaba demostrar esa capacidad de pago, que generalmente son los informales, ¿no? Son aquellas personas que tienen su trabajo, muy probablemente ganan y ganan bien, pero no lo pueden demostrar con un recibo de sueldo, bueno, es esa opción de crédito, esta gente la puede encontrar en Naranja X sin problema, ¿no? Siempre, históricamente, el mundo asalariado o el que trabaja en una empresa con un recibo de sueldo, entonces, encuentra bien o mal soluciones en el sistema financiero, va a cualquier banco y obtiene una cuenta con una tarjeta, etcétera, pero bueno, creo que nosotros creemos que obviamente la batalla está también en aquellos que también trabajan y que no pueden demostrar esos ingresos y muchas veces terminan excluidos del sistema financiero. Bueno, con nosotros tienen una gran posibilidad que es tener la tarjeta de crédito y a partir de la tarjeta de crédito se va generando lo que nosotros llamamos un scoring de esa persona, que es básicamente, vas armando el historial de esa persona y vas entendiendo cómo se comporta y cuánto crédito le puedes dar y asociado obviamente a la cuenta que tiene, el dinero que va depositando en la cuenta. Así que creemos que es un círculo virtuoso que está muy bueno para el usuario y está bueno obviamente para la industria, que es que básicamente aquellas personas que estaban fuera del sistema, insisto, no por no tener trabajo, no muchas veces no por no tener dinero, sino por no poder demostrarlo, empiezan a entrar en un sistema que después le va a ser muy beneficioso porque puede acceder a crédito, puede acceder a cuotas, así que nada, que de otra manera no lo podría haber hecho. Y aquel que ingresa, digamos que se hace cliente de Naranja X, ¿tiene costos, comisión, la cuenta o es todo gratuito? No, 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 la cuenta es 100% gratuita o vos te podés bajar desde cualquiera de los stores la app de Naranja X y te das de alta en la cuenta, te podés llevar dos, tres minutos máximo hacerte la cuenta y a partir de allí vos podés ingresar dinero, hacer pagos, transferencias, hacer obviamente que el dinero te rinda, que es básicamente lo que hablamos hace un rato, armarte un frasco rendidor, pedirte una tarjeta de crédito, pedirte un préstamo, todo eso se hace a partir de que vos te bajás la app y te armás la cuenta y eso no tiene ningún costo. Claro. ¿Cómo ven la evolución? Digamos, claramente al principio la Fintech era como una novedad, hoy todos los bancos tienen además de su home banking hay un montón de otras propuestas Fintech. ¿Cómo ves la evolución de este segmento? Si apuntan a la bancarización de los más jóvenes, ¿cuál es tu lectura de lo que se viene? Yo creo que lo que se viene es la eliminación de fricciones para entrar en el sistema financiero. Recuerdo no hace mucho tiempo que acompañaba a una persona que trabajaba en mi casa a hacerse una cuenta en uno de los bancos tradicionales. Tuvimos que ir cinco veces, literal, cinco veces a la sucursal para que le puedan abrir una cuenta y para que le den una tarjeta de débito. Eso ya hoy está prácticamente impensado, teniendo empresas como la nuestra, donde vos te podés dar de alta una cuenta en dos minutos. Y después creo que nosotros como industria tenemos que trabajar en la eliminación de esas fricciones y hacer que el usuario se sienta primero seguro y confiado en que su dinero está siendo custodiado y bien manejado por nosotros. Entonces, todo aquello que le genere confianza al usuario, que le genere esto que hablábamos antes de la eliminación del estrés del manejo del dinero y que pueda realmente dormir tranquilo, que su dinero está bien cuidado y que tiene bien puesto con la remuneración adecuada su dinero para los momentos en los que lo necesite. Creo que hacia ahí ya va la evolución, hacia la eliminación de fricciones y hacia la reducción del estrés del manejo del dinero. Después, productos hay miles y bueno, en todo el mundo hay miles de productos, pero bueno, los conceptos son esos. Penso en, estamos hablando con Juan Ignacio Talento, jefe de producto de Naranja X, digo, ¿cuán beneficioso va a ser para ustedes, para los clientes y para la Argentina en general el control de la inflación, no es cierto? 100%, 100%, 100%. Ojalá baje pronto y eso haga que haya más crédito en Argentina, que es algo que toda la población está necesitando. Para nosotros, obviamente, nada es mucho mejor que eso suceda. Y nada, tenemos ejemplos muy al alcance de la mano, donde vemos que la inclusión financiera de los usuarios termina siendo muy beneficioso. El caso de Brasil es un claro ejemplo donde muy rápidamente, con algunas medidas importantes que todo el Banco Central de Brasil logró prácticamente la eliminación del efectivo con todo lo que eso conlleva, la baja del riesgo de tener dinero con uno mismo, la pérdida de poder adquisitivo por temas inflacionarios. Así que tenemos, creo que el contexto está dado para que la cosa empiece a cambiar y evolucionar en esa dirección. Así que creo que varios actores de la industria fintech, al menos estamos listos para capturar esa oportunidad. Perfecto. Juan Ignacio Talento, jefe de producto de Naranja X, muchas gracias por este contacto con Mix Económico y con toda la audiencia de Comedios. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Chao, buenas noches.